El día domingo recibimos la hora de entendición de una persona que según el fiscal de turno manifestó que fijaba a domicilio en nuestra jurisdicción referente a la carpeta abierta sobre la investigación del hurto de combustible en la Municipalidad de Encarnación. Constatando así la veracidad del domicilio de la persona y montando vigilancia en el lugar. Al día siguiente a tempranas horas se le pudo detener a esta persona identificada con el nombre de Celso Oscar Candia Jiménez de 47 años que contaba con una hora en detención por la causa ya mencionada y puesta a disposición del Ministerio Público. ¿Por qué ellos comercializaron el combustible de la Municipalidad? ¿Él manifestó algo sobre eso? Y él en el momento de que fuera prendido ya sabía el porqué de su detención, ¿verdad? Se le puso a conocimiento de sus derechos según la Constitución Nacional y pues esto fue trasladado a la Comisaría Primera donde dispuso el fiscal. El fiscal está involucrado en el hecho de hurto de combustible en la Municipalidad. ¿No puso resistencia? No, no, no. En ningún momento. ¿Cuántos años tiene? 47 años de edad tiene. ¿Él reside aquí desde el barrio? Sí, fija a domicilio en la etapa 6 del barrio San Isidro. Bueno, ¿él es funcionario de la Municipalidad? Eso desconocemos. Al mismo nos manifestó si es funcionario o no.